Hola, Zoe. Hola, Mariano. Hola a todos. Queremos decirles que este video lo hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Es cierto. Cada vez que hacemos contenido para ustedes, buscamos la mejor manera para que se entienda y sea súper divertido. Claro que sí. Y de hecho que nosotros nos divertimos un montón haciendo los programas. Bueno, ya no hay que hablar tanto. El próximo video empieza en 3, 2, 1. Esta es la figura geométrica llamada círculo. Y esta línea curva es la circunferencia. La diferencia entre un círculo y una circunferencia es que el círculo es el área que contiene la circunferencia. Por lo que la circunferencia es el límite de esta área. Ahora que sabemos que el círculo es el área y la circunferencia el contorno, ¿cómo sabemos cuáles son los elementos del círculo? ¿Qué partes podemos encontrar en él? Tenemos la circunferencia, el radio, el centro y el diámetro. A ver, a ver. Más lento, por favor. Yo, Nico, ya me perdí. Ok, vamos por partes. Literalmente por partes. ¿Por qué vamos a ver las partes de un círculo? Bueno, Yuri, recuerda que Nico se aburre por cada segundo que va pasando, ¿ok? Ah, sí, ok. Ok, bueno, empecemos con el centro. Ya sabemos qué es una circunferencia, pero ¿cuáles son sus otras partes? El centro, por ejemplo, es el punto medio del círculo. O también el centro de la circunferencia. ¿Qué pasaría si quiero unir al centro con cualquier punto de la circunferencia? ¿Cómo se llamaría esa línea que une ambos puntos? Mmm, ¿línea de unión? Tiene un nombre más interesante. Observemos un reloj. El reloj tiene manecillas, ¿cierto? Bueno, el reloj solar no, pero entiendo tu punto. Esas manecillas parten desde el centro del reloj hacia un punto en la circunferencia. A esta línea se le conoce como radio. El radio parte del centro de cualquier punto de la circunferencia. Lo podemos encontrar en relojes, llantas, tapas de botellas, en fin, cualquier objeto que tenga como figura geométrica el círculo. Yuri, ¿y qué pasa si, por ejemplo, uno las dos manecillas del reloj? ¿Qué pasaría si en vez de ir desde el centro, voy desde un punto de la circunferencia a otro? ¿Esos serían dos radios o qué? Muy buena pregunta. La línea recta que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro tiene un nombre. Este se llama diámetro. El diámetro equivale a dos veces el radio. Es decir, el radio es la mitad del diámetro. Les cuento la otra vez descubrí en YouTube y me quedé impresionado. Me quedé viendo todos los episodios de Yuri y las matemáticas. Y si ustedes también quieren disfrutar, suscríbanse en YouTube y lo van a pasar muy bien.